El Club de Ejecutivos realizó un conversatorio sobre el paquete de leyes antilavado y lucha contra el contrabando propuesto por el Poder Ejecutivo. El conversatorio estuvo a cargo del abogado Marcio Batilana, quien afirmó que el paquete de leyes surge a partir de la necesidad de que las mismas estén ajustadas a la actualidad del país. Hoy en día se conoce como el paquete de leyes antilavado, que es básicamente un conjunto de proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo a finales del año pasado, todos ellos destinados a cumplir con obligaciones internacionales que el Paraguay tiene en materia de combate al abogado de enero, crimen transnacional y otra serie de cuestiones más, incluida la propia corrupción nacional e internacional. Y que bueno, como dije, son un grupo de proyectos de ley que están destinados a actualizar alguna normativa ya existente y en otros casos a crear cuestiones que aún no tenemos pero que estamos obligados a tener en función a compromisos que hemos asumido como país. Este paquete de leyes, en la medida que se vaya aprobando y vaya reuniendo los requisitos que establecen las normativas internacionales, puede llegar a mejorar en algo la imagen país y mejorar el sistema paraguayo siempre y cuando se apliquen y obtengan los resultados. Porque las evaluaciones internacionales no solo controlan si es que uno tiene o no tiene la ley vigente, sino que también controlan qué nivel de aplicación hay, qué resultados se han obtenido, así que eso lo vamos a ver únicamente con el tiempo. Hasta el momento el paquete consta de 13 leyes y actualmente ya se encuentra en poder del Congreso Nacional para su estudio. La semana pasada se tuvo media sanción uno de los tantos proyectos que es el de creación de juzgados especializados para temas de corrupción, delito económico y demás, en los que uno de los tantos delitos que van a atender estos juzgados especializados es el de contrabando. Tengo que aclarar de que ya existen hoy en día dos juzgados de garantía a nivel capital que son garantías para temas de delito económico y anticorrupción donde también está el tema de contrabando, pero estos fueron creados por acordada de la Corte. Ahora se va a crear por ley y se va a ampliar no solo la juzgada de garantía, sino también el juzgado de sentencia, juzgado de ejecución y apelación. Tengo entendido que va a ser eso también incluso a nivel nacional. Varias de las leyes que se están actualizando son leyes que ya tienen un tiempo de vigencia y que fueron redactadas en un contexto histórico que hoy en día está un poco desfasado con las realidades con las que vivimos. Una de las preguntas hoy fue el tema de criptomonedas, por ejemplo. Bueno, es un tema que también está ahí, que es algo tan de nuevo y que hace, imagínate, cuando se creó la ley de CEPRELAT, que es el año 97, no se tenía ni noción de eso. Hoy en día, bueno, esas son cuestiones que ya vamos a tener que ir viendo y adaptando. Una de las tantas actualizaciones, como dije, es la ley de la CEPRELAT, en la cual se vuelve a reestructurar la misma y se le vuelven a otorgar, se le otorgan, mejor dicho, perdón, nuevas funciones de control que ya tiene algunas ahora, pero que no están todas reguladas por ley, algunas son por resolución, decreto, entonces ahora se va a conglomerar todo eso. Repito, el paquete en sí tiene una tendencia a tratar de dar una mejor imagen al país en cuanto a que el país está tomando medidas para combatir el lavado de dinero, la delincuencia transnacional y demás. No es suficiente. Sin embargo, afirmó que estas medidas no van a garantizar ningún resultado sin el respaldo de las instituciones, por lo que instó a que las mismas pongan en práctica los cambios que se irán incorporando.